Live from the Domi Theater of Hollywood and Highland, it's the Oscars. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Ya he visto todas las películas nominadas a Mejor Película de este año de los Oscars. Hace varios años que no veo los Oscars, películas americanas ya como que me cuesta verlas y bueno, he perdido un poquito esa pasión que me ha perseguido durante toda mi vida. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues que yo he visto mucho cine, he consumido mucho cine y he visto muchas ganas de los Oscars. Por un lado, os tengo que decir que este año la Academia, ahora ya que he visto todas, es verdad que son variadas, son muchas porque son ocho películas. Jamás van a dar Oscar a cierto tipo de películas o sobredosis de dramatismo. No, eran películas dramáticas y bueno, de esto que te hace un nudito en la garganta o como mínimo se te sueltan algunas lagrimitas y bueno, te llegan, ¿vale? Pero no van a ganar el Oscar. La primera, Mad Max, la digo la primera porque es que esa ya os digo desde ahora, que no va a ganar los Oscars. En Mad Max no va a ganar y de Marcian tampoco, por la misma razón, porque es una película de ciencia ficción. Bueno, a ver, ahora os voy a decir factores en los que la Academia se suele fijar o películas que han coincidido que han ganado el Oscar, ¿vale? Es un factor muy importante que haya sido un hecho real. Si ha sido un hecho real, tiene muchas papeletas para ganar. Si es una película patriótica, pues que hable de la historia, de la guerra, ya sabéis a lo que me refiero. Patriótica en el sentido de la historia americana o sus conflictos en los que han estado ellos implicados. Si la película va de este tema, tiene también muchas posibilidades de ganar el Oscar. La siguiente película de la que os hablé fue La gran apuesta. Tampoco creo que vaya a ganar. ¿Por qué? Bueno, es una película complicada, ¿vale? Tiene una trama complicada, es comedia. Las comedias no suelen ganar el Oscar. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué elementos o qué características tiene que tener una película para que gane a la mejor película? O sea, ¿qué es lo que dice? Es que esta es la mejor película. La siguiente película que vi ayer fue Room, La habitación. ¿Vale? Esta película no va a ganar. Es posible que si ganara sería la gran sorpresa de la noche si ganara. Porque es una película independiente. Lo único que brilla de esta película es, bueno, los protagonistas, que son el niño y la chica. La actriz Brie Larson ha ganado el premio del Globo de Oro y ha ganado varios premios por su interpretación. Es verdad que hace una interpretación muy buena esta chica. La siguiente película es The Revenant, que ya os he hablado de ella. También tengo que mencionar a Tom Hardy, ¿vale? Que también hace un papel espectacular. Es muy buen actor y lo hace muy bien. Pero creo que puede ser la sorpresa de la noche. Yo creo que The Revenant tiene 12 nominaciones y es muy posible que se lleve dos o tres. O sea, creo que puede ser la fracasada o la perdedora de la noche en este sentido. En el que tiene muchas nominaciones y creo que se va a llevar muy pocas. ¿Por qué creo esto? Pues porque he visto muchas ganas de los Oscars, lo primero. Y lo segundo porque, bueno, Alejandro Iñárritu, como ya os comenté en el otro vídeo, el año pasado ya ganó mejor director. No creo que vuelva a repetir. No va a llevarse mucha cosa The Revenant. Ya os lo adelanto que no se va a llevar mucho. Igual se lleva dos o tres. Y espérate tú. Y después tenemos... ¡Ah, la mía! Mi favorita. Vale, Spotlight. Spotlight tiene muchas papeletas. La Academia no creo que le dé el Oscar porque, bueno, es un tema un poquito escabroso el que trata. Y a pesar de haber sido nominada y a pesar de ser favorita, no creo que se lleve el Oscar. No creo que los miembros vean adecuado darle mucho más valor a esta película que trata un temita un poquito delicado. Con lo cual, yo creo, me voy a mojar, me voy a arriesgar, igual me equivoco y la cago. Lo sabremos. ¡Ay, me he saltado aún a perdonarme! Brooklyn, ¿vale? Brooklyn es un cuento, ¿vale? Está también basado en una novela, en un bestseller, creo. El bestseller es la de The Room. Sé que una de ellas es un bestseller. Bestseller es la de La Habitación. Vale, fue un bestseller La Habitación. Brooklyn está basado en una novela. Es una película muy bonita. Es muy sencilla. De hecho, cuando la ves, te crees que ha durado una hora porque se te pasa volando. Es una historia entrañable, conmovedora, emotiva, nostálgica. No sé si os hablaré más a fondo de la película porque yo creo que voy a hacer un vídeo única y exclusivamente de esta película porque yo la he extraído muchísimo jugo. La interpretación de la actriz es buena. Es una actriz bastante conocida. Ahora mismo el nombre no me lo sé, pero la he visto bastante. Y hace un buen papel. La chica me gusta. Además, utiliza unos primeros planos de ella y de sus ojos. Es que esos ojos no me parecen de este planeta. De verdad, en serio, me parecen unos ojos impresionantes. Y la película, pues, está bien. Es bonita. Ya haré un vídeo contando exactamente de qué va la película. Haciendo un análisis más a fondo porque me encanta. A mí es el tipo de películas que me gustan, la verdad. Y por último, ya ahora sí, perdonadme. Por último, la que yo creo que va a ser la gran ganadora de la noche de los Oscars. El puente de los espías. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tiene bastantes ingredientes que suele gustar a los académicos. Primero es de Steven Spielberg. La academia ha empezado a valorar a Steven Spielberg. Le ha dado ya dos Oscars. Otro ingrediente, aparte de que cuenta con Tom Hans, que es un actor muy, muy, muy valorado en la academia. Bueno, pues cuenta con el ingrediente que os he dicho antes. Es una película que trata sobre la Guerra Fría. Y está dentro de la historia de conflictos bélicos en los que estuvo implicado Estados Unidos. Con lo cual, es una película patriótica. Pero no se centra tanto en la guerra. Tiene unos planos espectaculares. Y yo creo que va a ser la ganadora. Creo que la academia este año va a reconocer el trabajo de Spielberg nuevamente. Y le va a dar el premio a El puente de los espías. Pero eso lo veremos el domingo. Ya se verá. A ver si he acertado o no he acertado. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.